Pablo Martínez, ex jugador de baloncesto a nivel profesional, estudiante durante muchos años, en ACB y otros tantos. ¿Qué hace metido en el mundo del golf que te hemos visto hoy siguiendo el estreno del circuito de Madrid de profesionales? Bueno, primero me ha encantado siempre el golf, desde que me retiré los juegos, además se me dio bien porque yo jugaba mucho al tenis, inmediatamente me dediqué y tengo un handicap que me permite pasármelo muy bien cuando algo va a mater, pero además he venido a trabajar con Carlos Balmaseda, llevamos un año con él en un proyecto para que mejore su parte de salud, de alimentación, entonces dirijo un proyecto con otros socios que está alrededor de la psiconeuroinmunología clínica, que es una ciencia médica del estilo de vida, entonces hoy he venido a estar con Carlos, a hacerle de Cádiz, pero sobre todo nosotros le llevamos la salud y el rendimiento y el alto rendimiento en su día a día. ¿Y se porta bien, cumple con todo Carlos, que es un poco despistado a veces? No, pero a ver, el cambio que Carlos ha ido produciendo es un caso de éxito claramente para él y por supuesto nosotros le dijimos que le íbamos a ser capaces de mejorar diversos patrones de comportamiento y de salud que al final lo que impactan es en la profesión, en este caso en su profesión como jugador de golf, por ejemplo, temas de biorritmo, temas de alimentación, temas muy de vanguardia, temas de cambio de hábitos en la manera que te mueves, en la manera que vas por el campo, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que comer o no comer antes de jugar una ronda de golf, todo eso le hemos ayudado y no solo a él, sino a muchos más deportistas. Y por lo que nos ha contado, hasta casi en su manera de pensar, le está cambiando la alimentación, que es mucho más positivo, que él nota hasta que el riego sanguíneo le va mucho mejor, ¿cómo habéis conseguido ese cambio? Porque la verdad es que se le ve mucho mejor por el campo, con mucha mejor actitud y hoy mira, jugando muy bien, le has dado hasta suerte yendo de Cádiz. Bueno, hay ciencia detrás, hay mucha ciencia, muchos años de estudio, mucha gente, yo esto lo viví como profesional también de élite, yo creo que la élite de cualquier profesión, y no solo el deporte, necesita, bueno, pues las últimas averiguaciones alrededor del alto rendimiento, eso es lo que le hemos ofrecido a Carlos y los cambios, evidentemente, pues la gente los tiene que ir viviendo, pero va desde cambiarle la manera de comer antes de una ronda, la manera de estar dentro del campo y qué comer cuando estás en una ronda de golf, después cómo llegar a esa ronda, lo que has dormido antes, el momento de la comida previa, cómo has entrenado, la parte física, todo eso, son cinco factores que sabemos que en el alto rendimiento funcionan y que no lo hacemos solo con Carlos, sino que bueno, está viniendo a nuestra clínica, por supuesto, otro deportista de élite, gente que quiere ser olímpica en diversas disciplinas, jugadores de baloncesto, por supuesto, porque esto tuvo muchísima repercusión en el mundo del baloncesto y del fútbol, desde los años 90, entonces, bueno, pues a Carlos le hemos cambiado cosas, evidentemente que aquí no toca desvelar, pero que cualquier deportista puede venir y vivirlas con nosotros. Vale, y bueno, y aparte, en tu experiencia como baloncestista durante muchos años, cuéntanos qué similitudes ves entre el baloncesto y el golf, ¿por qué elegiste el golf después de retirarte del baloncesto? Mira, yo creo que el golf se convierte en el deporte de muchos exdeportistas de otras disciplinas, ¿no? El otro día estuve con Víctor Sánchez, un jugador de fútbol, estuvimos charlando, pues Juan Carlos Ferrero, todos, Rafa Nadal, el mismo, jugadores de baloncesto menos, porque como suelen ser más grandes, no es mi caso, entonces yo elegí el golf primero porque se me daba muy bien el tenis, a mí lo que me gusta realmente después del baloncesto es el tenis, y el tenis me he dedicado y he competido a nivel nacional, entonces inmediatamente el golf al final, ese contacto, ¿no? de la bola con el palo, con un elemento, tal, pues lo cogí rápido y me di cuenta que también se me puede dar bien, es un deporte súper mental que al final te provoca un reto constante cada día, que parece, o sea, tú vas a jugar al baloncesto y al día siguiente juegas y eres parecido, de repente vas a jugar al golf un día y otro y te cambia totalmente tu percepción sobre el juego, entonces es un reto constante y desde luego a mí me ha cautivado desde el primer momento que cogí unos palos con 31 años. Bueno, y te vemos aquí con tus palos, que cuéntanos antes, que no nos has desvelado tu hándicap, con el que dices que te diviertes mucho, ¿cuál es? Ahora tengo 4 con poco, 4 con 1, 4 con 2, pero bueno, la verdad es que no puedo dedicarme, llevo además varios meses que me han operado un hombro y estoy con calma ahora, pero voy a empezar este año otra vez a darle y yo lo que baso es mi manera de estar en el alto rendimiento con diversos objetivos, por ejemplo el golf es uno de ellos, también sigo jugando al tenis y luego, bueno, baloncesto menos, pero yo creo que baloncesto, fútbol son deportes que son para una cierta edad y yo creo que hay que tener cuidado con una cierta edad para después elegir según qué juegos, entonces en el golf voy a seguir mientras que pueda y me llega sintiendo así de forma. Y para ganar a Carlos, por lo menos, algún día alguna pachanga echaréis y competirás contra él. Bueno, a Carlos me deja darle alguna caída de vez en cuando en el campo, lo vamos pasando bien y yo creo que, bueno, pues él ha entendido perfectamente de qué va esto del alto rendimiento alrededor de la psico-neuroinmunología y yo creo que él se organiza, eso es un y eso es lo bueno de esta ciencia, que le hemos dado un montón de claves para que él sea capaz de gestionar su salud y su rendimiento de forma bastante autónoma, ¿no? Y eso es lo bueno, que eso es lo que somos capaces de hacer todos porque tenemos muchos años por delante. Muy bien, pues muchas gracias por explicarnos esta ciencia y tu trabajo con Carlos. Muchas gracias.